¡Hola a todos! Habitualmente las piezas que os enseño en el canal suelen estar sobre la mesa, pero lo que tengo que enseñaros hoy está aquí arriba. Como podéis ver son las 4 tortugas ninja de NECA en escala 1-4. Y sí, ya sé que las habéis visto en muchos otros canales, pero yo también quería enseñar las mías, ya que las tengo desde marzo. No había tenido todavía ocasión de enseñaroslas, bien porque me iban llegando nuevas piezas y les da un poquito de prioridad, bien por falta de tiempo, porque aunque no lo creáis, para poder mostrarlas aquí arriba, he tenido que hacer un poquito de verguerías con el set. He tenido que poner la cámara en alto, sobre la mesa, el trípode, los focos también sobre dos mesas para que alumbren por aquí, por la zona de arriba. Y en fin, para tener que hacer todo esto necesitaba algo de tiempo. Y hoy he sacado tiempo para enseñaroslas. Además, os las voy a enseñar aquí arriba por otro motivo que os contaré enseguida. Así que, si queréis ver las 4 tortugas ninja de NECA, ya lo sabéis, yo soy Juanjo de estos mundogig. ¡Empezamos! Bueno, en primer lugar también os voy a explicar por qué os enseño aquí arriba y no sobre la mesa. Y es que veréis, las figuras de NECA en escala 1-4, normalmente cuando son voluminosas como estas que llevan el caparazón, que es muy pesado, tienes que buscar un eje de gravedad, un centro de gravedad, para que se queden bien puestas y se queden de pie. Si no encuentras ese eje, si no encuentras ese equilibrio, del mismo peso poco a poco van cediendo y acaban cayendo. Y más en este caso que llevan el caparazón, que pesa bastante. En esta zona que veis aquí, justo aquí abajo, juega mi hijo habitualmente con sus juguetes. Y no quería que se le cayeran encima las tortugas. De hecho, se han caído 3 o 4 veces y a esta altura, como ves, es una altura de unos 2 metros casi. Entonces caerse una tortuga de estas encima de un niño con lo que pesan y con la fuerza que llevan, pueden hacer mucho daño. Como os digo, se me han caído varias veces. Tengo que buscarle justo el centro de gravedad. Entonces para mí, ahora que las he encontrado, que he encontrado ese centro de gravedad y no quiero moverlas, para que no tener que estar otra vez buscando la posición, era un coñazo tener que bajarlas, ponerlas en la mesa, grabarlas, volver a subirlas, volver a poner ese centro de gravedad para que no caigan. Porque, creedme, es muy difícil encontrar la postura para que no caigan. Les puedes hacer mil posturas, mil virgenías, pero tienes que encontrar el eje justo para que no cedan hacia adelante. Además, como veis, cuando las coloqué aquí arriba, quedaban muy a ras del mueble. Esto es un mueble alto y no se les apreciaba bien la parte de los pies. Entonces les coloqué una pequeña base, una base que hice con una tapa y una caja decorativa, de estas que venden en cualquier bazar chino. Compré varias cajas y hice las bases para elevarlas un poquito más. Y como os digo, ahora que he encontrado la postura de cada una de ellas, para mí era muy difícil tener que bajarlas, posturearlas sobre la mesa, volver a posturearlas arriba, así que he decidido grabar aquí arriba también por el bien de mi hijo de que no se le caigan encima. Y ahora sí os voy a contar un poquito dónde las he conseguido. Y es que las compré en el mes de marzo, como os he comentado, y las compré en mi web de confianza, en la web amiga del canal, en la web Toys and Roll. Una web en la que vais a encontrar todo lo que buscáis con la mejor atención y al mejor precio. Como siempre os voy a dejar el enlace a la web en la descripción del vídeo para que podáis acceder a ella y ver todo lo que tienen preparado para vosotros, todas las piezas, todas las estatuas, todas las articuladas, todo lo que estéis buscando está en la web Toys and Roll. Desde que las voy a anunciar siempre las quise en mi colección y es que soy muy muy fan de las tortugas ninja. Me crié en los 80 con la serie animada, jugué con las figuras articuladas, luego vi la película de los 90, me enamoré de ella, la he visto cientos de veces y siempre quise tener esa versión de las tortugas ninja, así que en cuanto las anunció NECA las quise para mí. Tuvimos que esperar un tiempo para que las trajean a España, de hecho todavía estamos esperando a que traigan el Shredder a España, que sí o sí lo quiero también en mi colección. Ha habido gente afortunada que lo ha podido comprar en Estados Unidos, pero yo de momento me estoy esperando a que lo traigan a España a ver si lo traen de una vez. NECA, por favor, traerlo a España y así poder adquirirlo en la web Toys and Roll y sumarlo a mi colección. Como veis, las cuatro tortugas ninja no son exactamente iguales, al igual que pasaba en las películas, cada una de ellas tiene unas características que las hacen diferentes. Como veis, cada una de ellas tiene una expresión diferente, pecas diferentes y pequeños detalles que las hacen diferenciarse unas de las otras. Vamos a ir viéndolas una a una para que veáis los detalles de cada una y vamos a empezar por Rafael. En Rafael vemos que tiene una cara como enfadada, una cara que es muy característica del Rafael de esta película, que siempre está en plan unión y vemos que tiene pues sus diferentes marcas en la piel, sus diferentes pecas, que la van a diferenciar del resto de tortugas. Siguiendo con Rafael, pues vemos que tiene sus características armas, sus Shiais y yo las he colocado en esta posición. Como os he comentado, cada una de estas tortugas tiene diferentes puntos de articulación que nos hacen posicionarlas como quedamos. Yo en mi caso busqué varias fotos en Google de estas tortugas ninja de NECA y vi varias posiciones y al final me quedé con las que más me gustaban, las toqué un poquito para dejarlas más a mi gusto. Y en el caso de Rafael me decidí por esta posición que es como de defensa pero a la vez esperando para atacar. Como veis la posición está muy bien, es muy dinámica, me recuerda bastante a la película y como os he comentado, cada uno de los detalles de esta tortuga es 100% Rafael. En el caso de Rafael, además de los dos Shiais, tenía un trozo de pizza como accesorio y es que cada una de ellas lleva un accesorio, menos en el caso de Miguel Ángelo que lleva dos accesorios, lleva un trozo de pizza más una bolsa de papa. Vamos a pasar ahora a ver a Leonardo. Leonardo como podéis ver tiene una cara un poquito más serena, un rostro más serio, tiene también las diferentes pecas, las diferentes marcas que hemos visto en la piel que hacen diferenciar la de Rafael y del resto. Y en el caso de Leonardo quise colocarlo en una posición más serena, más de líder y además le coloqué el bote de mutágeno en la mano. Tanto Leonardo como Donatello llevan cada uno un bote de mutágeno. Y en este caso creí que el líder de las tortugas era el indicado para llevarlo en la mano. Además, el colocarle las espadas en las manos, que también lo intenté, me di cuenta que lo que son las vainas de las espadas sobresalían mucho, que sí que en la película son así, pero no me acababa de gustar cómo quedaban esas vainas traseras sin las espadas. Así que decidí ponerlo en una posición un poquito más serena, con su bote de mutágeno en la mano y como podéis ver, es el semblante típico de este líder de las tortugas ninja. Pasamos a Donatello. Donatello es mi tortuga ninja favorita y quería colocarlo en una posición serena, pero a la vez como pensativo. Como veis la cara de Donatello está como queriendo medir bien las situaciones y creí que ponerlo con el palo que lleva, con el bastón que lleva en la parte delantera así como cruzado, sería la mejor opción. Además me gusta muchísimo cómo está colocada en la posición. Está como un poquito echado hacia delante, como sujetándose también en el palo a la vez que piensa. Y como os he comentado antes en las otras dos tortugas, vemos que el semblante es diferente, que tiene diferente expresión. Incluso la mirada de cada una de las tortugas es diferente, ese brillo realista que tienen en los ojos y también pues tiene las diferentes marcas, las diferentes pecas características de esta tortuga en concreto. Y ahora vamos a por Miquel Ángelo, la tortuga más divertida, la tortuga favorita de muchos niños y es que como podéis ver, la mejor posición para mi gusto, para Miquel Ángelo era como no, con su pizza en la mano. Como os he comentado antes, esta tortuga en concreto aparte de la pizza lleva como accesorio también una bolsa de papas. Pero como veis, decidí colocarlo con esa porción de pizza en la mano, colocarlo con sus luchacus colgando una a cada lado. Como podéis ver, la expresión de la cara es muy muy diferente al resto, es una cara más alegre, tiene esas pequitas características por la parte de encima de la boca, por los mofletes, tiene esa mirada un poquito más alegre y la verdad que es una auténtica maravilla. Una de las cosas que más me gustan de estas tortugas es que la venda que llevan para los ojos, el antifaz, la cinta, como queráis llamarlo, es completamente esculpido, exceptuando la parte trasera, que cuelgan con dos partes de tela, que se pueden poner a cada uno de los lados de la cabeza, hacia detrás, como queráis, y eso le da un aire mucho más realista. Además está muy bien todo lo que son los esculpidos, las pinturas, como os he comentado varias veces en el vídeo, una de las cosas que más me sorprendió es que realmente podían distinguir una tortuga de otra a través de sus expresiones, de sus ojos, de esa mirada que han sabido captarla completamente y de sus diferentes pecas, marcas en la piel, etc. Como veis, tener estas cuatro tortugas es una auténtica gozada y si sois fan de las tortugas ninja y más de esta versión de los 90 de las películas, son unas piezas que van a quedar de lujo en vuestra colección y que vais a disfrutar muchísimo. De hecho, yo aquí arriba tenía el Batman y el Joker de Saiso y decidí colocarlos en otro sitio con otro resto de estatuas que tengo de Saiso y colocar las cuatro tortugas ninja aquí arriba, ya que esto es mi comedor, aquí abajo tengo mi televisión y ver todos los días mientras veo la TV a mis cuatro tortugas ninja encima de ella y poder apreciarlas en cada momento para mí es una auténtica gozada. Cuando llegan las tortugas, amenazas quedan mudas, enemigos sudan, viendan las palizas más duras, no quedan ya dudas, toda maldad anula y luchan por mejorar esta realidad cruda. Dan pura, su valía que siempre salen invictos, si los cuatro se alían resuelven todo conflicto. Maestro Splinter es estricto a la par que pica, no hay villano que les pueda, pronto brindarán la paz, su destreza con las katanas desata, el cerebro blandiendo la naginata, la furia envade sus Saiso cuando los mueve, armado con un Chakus nadie le puede, conscientes de sus decisiones y de sus acciones, corazones irrompibles como sus caparazones, no hay opciones si te opones a sus planes nada vales, pues nadie puede hacer frente al poder de los Ninja Tarres. Ninja Tarres, son un escuadrón selecto, los cuatro héroes que hacen que todo acabe perfecto, Tarres, su habilidad siempre asombra, esta vez han venido a luchar fuera de las sombras, Tarres, salvan cada situación, no conocen el temor si hay que completar la misión, Tarres, harán que el villano tiemble, porque las Tortugas Ninja obtienen la victoria siempre. Y bueno, con estas cuatro Tortugas Ninja sobre mi cabeza me despido, recordadnos que os voy a dejar el enlace a la web Twitch and Roll en la descripción del vídeo para que podáis acceder a ella, en este momento no están en stock, no sé si más adelante habrán nuevas remesas, ojalá que sí, para la gente que todavía no las tengáis en vuestra colección, pero podéis encontrar muchas otras piezas que seguro que son muy interesantes para vosotros. Y si os ha gustado el vídeo, pues como siempre podéis dejar vuestro like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, darle a la campanita para estar siempre on fire con nuestros vídeos y así YouTube os avisará con una notificación cada vez que os vamos uno. Compartid este vídeo donde queráis y con quien queráis, grupos de WhatsApp, redes sociales, lo importante es que la gente los vaya conociendo, que poco a poco el canal vaya más y poder mejorar día a día. Así que bueno, ya lo sabéis, yo soy Juanjo, esto es Mundo Geek, nos vemos en el próximo vídeo.